Hola a todos, iniciamos con el delantero Jan Hurtado y es que desde hace unos días distintos medios, tanto argentinos como italianos, han hablado de un supuesto interés de la Juventus de Turín y de la Roma de la Serie A por el atacante criollo. De hecho, explican que Daniel de Rossi habría sugerido a los dirigentes de la Loba la incorporación del vino tinto como proyecto a largo plazo. Si yo dijera los clubes que me han llamado por Hurtado, de la Juventus hubo gente que vino a preguntar. Los dos números 9 que buscan en Argentina son Adolfo Gaich y Hurtado. Sostuvo el agente del venezolano Rodolfo Baqué en diálogo con Radio La Red. Incluso le confirmó este pequeño interés o sondeo a Carlos Tarache directamente. En fin, lo cierto es que el vino tinto no es prioridad para Miguel Ruso, pero su salida es bastante viable. El tema está en que si le beneficiaría o favorecería irse a un club donde claramente no va a tener mucha continuidad, al igual como no la está teniendo en su actual club. Pero ¿ustedes qué creen u opinan? ¿Debería aprovechar la oportunidad y dar el salto o esperarse un poco más y buscar la continuidad en un club de media tabla, así sea en el mismo continente americano? Los estaré leyendo debajo en los comentarios. El ex seleccionador nacional Rafael Dunamel en una entrevista con Jesús López para Meridiano Televisión no tuvo sino palabras de alabanza y gratitud hacia sus ex dirigidos, sobre todo a Joseph Martínez. Esto dijo sobre él. Las vivencias desde lo personal y desde lo deportivo con Joseph, para mí Joseph es un jugador increíble, es un ser humano fantástico, que todo lo que se ha vivido externamente ha sido un montaje para beneficiar, no sé a quién, pero esas palabras de Joseph no corresponden a lo que es él como ser humano. Te puedo decir más, se lesionó hace poco, lastimosamente, para el momento de su carrera, y le mandé un mensaje, amanecí con la tristeza en el corazón por lo que le había pasado, y le envié un mensaje. Y yo tuve la felicidad de obtener una respuesta, no lo hacía esperándola, una respuesta de ese, del Joseph Martínez ser humano. Así que siempre voy a estar para con él y para con todos deseándoles lo mejor. El ex arquero vino tinto también tuvo esta semana algunos roces con Natán, jugador del Atlético Mineiro, el cual en entrevista declaró lo siguiente. Dudamel solo quería mandar y mandar, algunos estaban hartos, solo se podía almorzar a la hora que él quería. Si no llegabas a tiempo, serías multado. El estratega criollo decepcionado calificó estas declaraciones como cobardes. A través de una publicación en sus redes sociales, el Zenith de San Petersburgo reveló la lista de los máximos goleadores extranjeros en toda la historia del club, en la cual se encuentran dos nacidos en Caracas, Venezuela, el primer Daniel Alves, que se encuentra en la segunda casilla con 68 tantos, y Salomón Rondón con 28 dianas entre 2014 y 2015. ¿Qué les parece? Miren estas interesantes declaraciones de Enrique Peña Sauner en una conversación que sostuvo con Carlos Tarache para Solovenex. ¿Esperan el mismo interés por parte de Alejandro Márquez? ¿Ha habido acercamiento de la selección alemana para contar contigo, a pesar de que tú todavía priorizas representar a Venezuela? Claro, tengo la cédula venezolana y eso dice todo. El arquero Wilker Fariñez de Millonarios Fútbol Club es el portero con mayor número de atajadas en lo que va de la Copa Sudamericana, con un total de 12 atajadas. Y no solo eso, a sus 22 años, según Transfermark, es el guardameta mejor cotizado del torneo valiendo unos 5 millones de euros. Esta es una noticia bastante seria. Anthony Blondel, que actualmente se encuentra con Guachipato de Chile, tendrá que comparecer ante una corte de Canadá tras ser acusado por su ex pareja de abuso sexual cuando jugaba con el Vancouver White Cup. La noticia se reveló luego de que la Major League Soccer anunciara que el jugador se encontraba suspendido del campeonato, alegando un delito imputable, según reveló Mario Sánchez. Por otro lado, si no lo sabían, Jordan Osorio se convirtió en el principal patrocinante de una escuela de fútbol para niños y niñas con escasos recursos en su natal, Varinas. La academia llevará su nombre y entrenará más de 100 niños y niñas en 5 categorías. Para culminar el video solo quería pedirte que me sigas en mis redes sociales que allí te estaré informando al instante de todas estas noticias. Los links estarán debajo en la descripción. Estas son algunas de mis fuentes y bueno, sin más que decir, hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!